Argentina en noticias. La presidenta Cristina Fernández se reunió con su par de Brasil, Dilma Rousseff. La reunión privada realizada en el Palacio del Planalto se prolongó por espacio de 10 minutos, tras lo cual se integraron ministros de los dos países, encabezados por el canciller Héctor Timerman por la Argentina y Antonio Patriota por Brasil. Posteriormente, luego de la firma de una declaración presidencial conjunta, ambas mandatarias se trasladaron al Palacio Itamaratí, en donde se llevó a cabo el almuerzo de agasajo a la Comitiva Argentina. Esta tarde, Cristina Fernández inaugurará la nueva sede de la Embajada Argentina en Brasilia. Ayer, por primera vez, y creo que en esto hemos coincidido con Dilma, hemos visto, y la verdad con mucha gratificación, una mirada común acerca de los actuales problemas globales y cómo pueden impactar o cómo están impactando en nuestra región, por ejemplo, en materia de ingresos de capitales especulativos que tienden a la apreciación de nuestras monedas. La desigualdad era un concepto social o sociológico. Yo digo que a partir de ahora superar la desigualdad es una política económica, no solamente es una política social. Necesitamos más y mejores consumidores. No solamente conservar lo que hemos logrado ya incorporar al mercado, sino seguir incorporando consumidores que nos den sustentabilidad al desarrollo creciente que ha tenido nuestra región.